El economista Eduardo Robinson evaluó que el índice de inflación tenderá a bajar si se mantiene el congelamiento de las tarifas y si avanza el esquema de precios esenciales planteado por el gobierno nacional. El INDEC informó que la inflación de mayo fue del 3,1%, lo que confirma el plano inclinado anunciado por el gobierno nacional. Sin embargo, el impacto en la vida cotidiana de los consumidores está por verse. Sí, se esperaba este número entre 2,8% y 3,2% para el mes de mayo. Finalmente fue el 3,1% como se dio a conocer ayer, el índice de precios al consumidor. Que sabemos, bueno, es el segundo mes consecutivo en el cual la inflación muestra una desaceleración. Por supuesto seguimos en valores muy elevados. Hay que tener en cuenta que la inflación que la Argentina tiene en un mes, por ejemplo Chile la tiene en todo el año. Ocurre que la inflación anual sigue siendo alta, lo cual queda reflejado en el acumulado del índice de precios comparado con el año pasado. Sí, claramente, la inflación acumulada en el año es del 19%, la inflación interanual, es decir, tomando los últimos 12 meses acumuladas, es del orden del 57%, es una de las inflaciones más elevadas del mundo. Pero bueno, entiendo que con las medidas que se han tomado, por supuesto, habrá que ver luego si esto implica nuevamente un atraso tarifario. Bueno, pero lo concreto es que al menos los primeros, comparando el primer trimestre del año o cuatrimestre del año, con lo que va a ser el segundo cuatrimestre de este año, me parece que va a haber una clara desaceleración en estos meses. Finalmente, la dirección de estadísticas de la provincia informó que en Tucumán la inflación fue del 2,9%. Fue una de las más bajas del noroeste. La provincia de Tucumán muestra este índice muy similar al índice nacional y esperemos que siga por ese sendero. Pero también la provincia, una provincia que en general tiene costos elevados y eso también hace que no haya una baja muy generalizada en los precios y que tengamos, que bueno, que tener todavía inflaciones un poco elevadas. Pero entiendo que el sendero que ha tomado el índice a nivel nacional puede en los próximos meses también traer aparejado algo de desaceleración también en el índice de la provincia. Bueno,